Hay varias cosas que puedes hacer para protegerte cuando vas de compras al supermercado. Siempre mantén seis pies de distancia de las otras personas. Usa una mascarilla y si tienes gel desinfectante, úsalo frecuentemente. Evita tocarte la cara, los ojos o la boca mientras quiera que estés de compra. Los carritos del super son superficies que todos tocan, así que tienes varias opciones. Si tienes toallitas desinfectantes, limpia la barra antes de tocarla o usa un papel toalla o bolsa plástica para cubrir la barra del carrito. Si usas dinero en efectivo, lávate las manos o usa el gel desinfectante después de tocar el dinero. ¡Gracias!